Ahí vamos de nuevo mi compa, a ir por siempre, con el coro en su comando Señores voy a cantarles, este bonito corrido, que en su letra lleva el nombre, su inicial es Ramiro Nació el ocho de enero, y fue en busca de sus sueños, desde niño fue el primero, se salió del gallinero Con su amigo y hermano, en las fronteras del norte, a su gente dio la mano, para el sueño americano Y cambió siempre en su mente, y San Judit hasta veo Logró salir adelante, porque fue buen caminante, en las sierras de Chihuahua, siempre le era el importante Y seguro que su hijo va, Ramiro por siempre Desde los dieciséis años, ya mostraba su poder, y se ganaba el respeto, pero siempre muy discreto Siempre al lado de un amigo, las mujeres que he vestido, se gastaba su dinero, como buenaventurero Y al veintiocho de enero, la suerte le cambiaría, sus enemigas, las vías, la vida le quitaría Y cambió siempre en su mente, y San Judit hasta veo Amigos y camaradas, siempre los tengo presentes, mis padres y familiares, Ramiro seré por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video.